Ya hoy, lunes 31 de julio, es el inicio de todo lo que es el programa litúrgico religioso en la festividad de la Virgen de Ucupiña. Hoy hemos empezado con la quincena de preparación. La quincena de preparación significa ir reflexionando durante todos estos 15 días temas espirituales, temas que nos ayuden a la reflexión, temas que nos ayuden también a un cambio de vida. En este caso, el tema mayor o el lema es con María de Ucupiña caminamos juntos por la vía de la cruz. Esto significa que todos nosotros no tenemos que ser insensibles ante el dolor y ante el sufrimiento de las cruces que viven tantas familias, ya que después de la pandemia la gente no se puede desactivar económicamente y por eso se ve ya tanto sufrimiento, pobreza en tantas personas, familias que viven especialmente en los cinturones de la ciudad, en las periferias. Y el día 12 de agosto vamos a tener la fiesta de las Advocaciones Marianas, María, la Virgen María en sus distintas Advocaciones, con los distintos nombres que le conocemos, ya que es parte de la festividad como integración y de esta manera también hacer dar cuenta que el Santuario de la Virgen de Ucupiña es un santuario de integración nacional y ahora internacional, porque llegan de todas partes del mundo para poder participar de esta festividad. Entonces con las Advocaciones le damos la razón de darle este nombre de integración. Entonces tenemos 16 delegaciones con Advocaciones Marianas que van a llegar al Santuario y entre ellas podemos destacar la delegación de Salta, de Argentina, que llegan con la imagen de la Virgen de Luján. El día 15 de agosto vamos a tener la solemne Eucaristía, la fiesta de María Asunta a los Cielos, María la Asunción de la Virgen María, un dogma de la Iglesia y de precepto también para poder celebrarlo y para poder vivirlo. Entonces a las 11 de la mañana vamos a tener la Gran Eucaristía en la puerta del Templo, en el atrio del Santuario, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales. Creo que es lo más importante. Y eso también resaltamos, ¿por qué? Porque la presencia de las autoridades también es un signo de integración, ya que están muchas autoridades presentes ahí, y darle de esta manera también el sentido de integración a lo que es el Santuario de la Virgen María de Ucupiña. Y el 16 de agosto es el Calvario y tenemos a las 11 de la mañana una Eucaristía allá en la montaña de Cota, en el Calvario, donde les invitamos también a todos los devotos y peregrinos a participar de la Eucaristía y a la bendición también de todas las familias. Entonces este sería el programa oficial que tenemos, un programa litúrgico, donde esperamos que podamos participar todos con mucha fe, con mucha devoción y especialmente poner todo lo mejor de nosotros en esta festividad.